Y estamos de vuelta. El día de hoy vamos a trabajar durante 16 minutos solamente. Ustedes saben que estos son los mejores workouts, yo puedo decir que los más difíciles. Vamos a hacer 4 rounds de 40 segundos de trabajo y vamos a tomar unos de esos 40 segundos para descansar. Vamos a empezar con plank, ground touches, reverse lunges, hip bridges y por último, los últimos y los más amados, los burpees, pero con un little twist que es el squat. Sale, entonces si ya están listos, tengan su agua cerca para que tomen esos 40 segundos agua y vamos a empezar. Vamos a empezar con plank. Vamos a empezar en el piso, acuérdense para los plank, los codos van a estar a la altura de los hombros o por debajo de los hombros, la cadera abajo, traten de no subirme la cadera hacia arriba, siempre abajo, abdomen bien contraído. Vamos, abdomen contraído. Si se cansan pueden bajar una rodilla o pueden bajar las dos, el chiste es que aguanten el trabajo durante estos 40 segundos. Sigan. Los 40 segundos más largos de sus vidas. Vamos, vamos, vamos. Respiren, arriba. Seguimos, no hay descanso, vamos con ground touches. ¿Qué pasa si no puedo brincar? Me gusta que digo qué pasa siempre. No pasa nada. Lo que pueden hacer es caminarlo. ¿Sí? No pasa nada. Aquí nos seguimos moviendo, tocamos el piso cada vez. Si no, vamos a darle. Agarran un ritmito. Agarran un ritmito. Bien. Seguimos. Reverse lunges. Si no pueden hacer reverse lunges, este movimiento lo pueden cambiar por squats. si les duele la rodilla o no se sienten muy estable para hacer reverse wrenches lo pueden cambiar por squats aquí si no lo quieren cambiar y quieren seguir con el movimiento pueden poner una silla enseguida y aquí sostenerse vamos acuérdense el pie siempre va hacia atrás y un poquito hacia afuera bien abajo hip bridges hip bridges para los hip bridges no quiero las piernas muy enfrente ni tampoco muy adentro una buena referencia es que si ustedes hacen como un ligero crunch se van a tocar los talones el chiste de los hip bridges es que me aprieten la pump abdomen contraído en la parte de arriba incluso a mi me gusta sostenerlo ahí un segundo uno bien uno bien asegurarse de que los glúteos estén súper activados burpees con un squat el chiste de estos burpees es que marquen el squat aquí burpee squat ok para las personas que no pueden hacer burpees o no se sienten seguras haciendo burpees vamos a hacer un half burpee squat half burpee squat la verdad no se que se siente mas feo si el burpee completo o este descanso 40 segundos el Dani ya me robó mi agua en lo personal no me gusta tomar agua mientras hago ejercicio claro no siento que me lleno más y me rebota el agua dentro ok empezamos desde cero vamos a empezar otra vez con los planks consejo para los planks es que si tienen a alguien enfrente platiquen con ellos no no se crean el consejo para los planks es que tampoco dejen caer la pompa si siempre que tienen que comprimir su caja torácica ustedes tienen que sentir como aprietan su ombligo si lo puedo decir así y también los glúteos aquí estamos usando todo 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 el cuerpo incluso los hombros también vamos bien si ya los sostenieron 20 segundos no pasa nada si bajo una rodilla o bajo las dos pero manténganse arriba vamos ya se va a acabar bien ground touches vamos si no se acuerdan como era el movimiento más fácil es nada más caminar los pies abajo 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 vamos vamos el chiste de este tipo de workouts es que respiren vamos reverse lunge si no pueden hacer reverse lunge acuérdense de un squat con un squat es suficiente seguimos trabajando las piernas que es lo que queremos trabajar en este movimiento una vez que fortalezcan más ya van a poder hacer un reverse lunge un lunge normal se van a sentir más seguros vamos se hace moviendo abajo hip bridges cadera arriba activando el glúteo algo que no quiero que a veces hacemos cuando queremos activar el glúteo es que extendemos de más la cadera si quiero que aprecen arriba pero no perdiendo el control de su caja torácica o de su core siempre manteniéndolo así como apretando el ombligo y la pompa vamos eso se me explique burpees marquen el squat marquen el squat bien si yo no puedo hacer burpee completo hago half burpee squat half burpee squat a veces cuando cambiamos los ejercicios a que sean más fáciles la verdad no estoy tan segura porque este quema igual bien 40 segundos de descanso nos quedan se perdió permiso dos rounds vamos a la mitad ya vamos a la mitad ya vieron ya se probaron estos últimos dos rounds saben que pueden ya vamos de bajadita agarren aire inhalaciones profundas llenen sus pulmones y bueno nos preparamos abajo y planks arriba me preguntan a veces si que tan abiertas deben de estar mis piernas yo lo que les recomiendo es que estén igual a la altura de la cadera obviamente no queremos algo así como que muy abierto en una posición que no estamos acostumbrados o que no nos paramos así o sea cuando estamos de pie espero me explico vamos les estoy platicando para que se vaya más rápido el tiempo la verdad no sé ni que estoy diciendo vamos aprieten el abdomen bien ya ven fue el round más rápido yo creo ground touches vamos a meterle un poquito de de ritmito aquí porque ya se va a acabar vamos 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 mantengan el ritmo no se tienen que ir tan rápido como nosotros pero a veces siempre hay que cuenta más cuando nos vamos más rápido vamos vamos bien reverse lunges vamos respiren acuérdense pierna hacia atrás y hacia el lado si yo no puedo hacer esto estoy haciendo squats yo suelto o exhalo cuando estoy en la parte de abajo del lunge y en este ejercicio exhalo cuando estoy en la parte de arriba suelten suelten el aire bien aprieten la pompa ya casi se va a acabar vamos un segundo arriba bien bien burpees burpees y descansamos vamos 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 que descaste que se va a acabar bien bien uno más otro más vamos muy bien adivinen qué último round te doy agua si me pinchas un tiro y rodita luego me los caciquea me dicen tres dólares me lo merezco ya último vamos a hacer todo como está escrito planks los reverse lunges los ground touches todo sale el otro día en otro video el Dani nos dio un consejo que si quieren intensificar el plank es poner las palmas en el piso vamos vamos a darle igual que el Dani al cabo no trae camiseta para motivarnos vamos se me acabaron los chistes oigan y se nos va a ir más lento este round de planks pero es el último entonces no no pasa nada oigan no pasa nada es un un niño uber no ahí si lo quieren buscar para que me entiendan vamos ground touches ritmito rápido tratando de seguirnos el ritmo bien vamos si no lo pueden seguir 20 segundos y los otros 20 segundos le bajan perfecto vamos pero por ahorita hasta el final vamos respiren es el último round vamos ya se va a acabar más rápido vamos 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 abajo bien ya de sentir en fuego a las piernas oigan este se me hizo bien largo está bien ay Dani te voy a matar venga 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 te equivoco reverse lunges vamos 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 hip purchase hacia abajo wow no puse arriba arriba oigan yo me hubiera equivocado you have one job vamos arriba ya se va a acabar caderas arriba 10 segundos vamos uno más arriba uh bien burpees último uno vamos vamos después de esto ya van a poner continuar con su vida pero tenemos 10 segundos 10 segundos y se acaban buen trabajo ya lo hicieron muy bien felicidades estuvo bueno el huecate hoy nos vemos pronto no go no 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 ¡Gracias!